El menú de la felicidad El menú de la felicidad El menú de la felicidad Para esta ensalada de quinoa vamos a necesitar Quinoa, pimentón rojo, espinacas, pimentón amarillo, cebolla morada, pera, tomate cherry, almendras, aceite de oliva, canela, limón de pica, jengibre y pesto Adelante Bienvenido Gustavo Ponce Lo tenemos acá Bonita Pero más sabrosa que linda Fíjese usted Ajá Espero que sí sean Oye, y esta cantidad de libros Les quiero contar que nuestro invitado, tú has escrito más de 15 libros Trajiste acá una pequeña muestra Sí, sí De algunos relacionados a qué En general, todos estos libros, a excepción de uno, son libros de yoga y hay uno que es un libro de cuentos Y ese te lo voy a regalar ¿A mí? Sí, autobiografiado Para mi gemes Pero son de cuentos de niño o cuentos de adulto? Para los dos Para los dos No el cuento del tío No el cuento del tío Y tienen cada uno de ellos una moraleja, una enseñanza Eso es lo interesante de este libro Qué bonito Se llama Sinfonía para el alma Sinfonía En la escuela nuestra de Sánchez Fontesilla, 792 y en Príncipe de Gales, 6161 Ya vamos a cocinar Vamos a cocinar una rica ensalada con quinoa Con quinoa, que él nos dijo que podíamos comer y que no, a todo esto de la dieta saludable que vamos a hablar en el segundo bloque En un sartén, sartear la cebolla, pimentones, cocinar por cinco minutos Añadir las peras, el jengibre, apagar el fuego y luego incorporar las espinacas Quiero que nos cuentes, vamos a hablar hoy día del yoga y la felicidad, ¿verdad? ¿Qué es el yoga? Para las personas que nos están viendo ¿Cómo se puede definir el yoga? El yoga es una filosofía que nace en la India hace unos 5.000 años Es una disciplina también Y es un arte Y nos sirve para la persona común y corriente Porque nos da bienestar No solo físico, emocional, mental Y la definición clásica de yoga es Que yoga es para tranquilizar la mente Porque hoy día vivimos en sociedades estresadas Y el estrés tiene muchas consecuencias negativas Entonces la práctica de yoga alivia, entre otros beneficios, el estrés Gustavo está picando las almendras Tengo acá unos tomatitos cherry Tengo acá todo lo que es la mezcla caliente Y por último, tengo acá albahaca con nueces y aceite de oliva Fantástico ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer una especie de pesto Así muy rápidamente ¡Uy! ¡Qué cosa más rica! Y entonces primero vamos a dejar la quinoa Esta quinoa obviamente yo la tengo ya cocida Realmente cocida Y te quiero contar algo de la quinoa Tú sabes que la quinoa es apreciada como un súper alimento Porque posee todos los aminoácidos esenciales para la vida de un ser humano ¿Verdad? Es súper nutritiva Y es por eso que el India, que son nuestros amigos acá Está trabajando para mejorar su cultivo Y está comenzando también las primeras variedades de quinoa chilena ¿Qué te parece? ¡Qué bueno! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¿Cierto? ¿Tú consumes quinoa diario o semanalmente? Por lo menos tres veces a la semana ¡Guau! ¡Vieron! ¡Harto! Conózcanla porque es maravillosa la quinoa Y acá la vamos a utilizar Mezclar la quinoa con las verduras salteadas Las almendras, la canela, el pesto Y un poquito de ralladura de limón ¡Qué bueno es cocinar en casa! Cocina saludable con mi Air Fryer de Philips Hoy vamos a cocinar unas ricas papas fritas pero mucho más sanas Ponemos las papas en la bandeja Precalentamos la Air Fryer a 160 grados Rociamos las papas con aceite y sal Y subimos la temperatura a 180 grados por 12 minutos Con Philips todo es más fácil, más rápido y con menos esfuerzo Philips Innovation and New Tenemos listo esto Lo voy a presentar en ese mortero de piedra ¡Qué cosa más linda! Quiero que nos cuentes por mientras yo monto esto y yo sirvo esto ¿Cómo comenzaste con esta práctica del yoga? Siempre he sido muy aficionado a la lectura ¿Ya? Lo uso desde mi más temprana edad Cuando tenía 11 años descubrí un libro que me llamó la atención Porque en la portada había, aun cuando era en blanco y negro, se notaba que la persona que ya estaba, el rostro, era de otro color al que estaba acostumbrado y además tenía un turbante Lo abrí y en el centro tenía una cantidad de fotografías haciendo posturas y como siempre me he estado relacionado con mi cuerpo, me gustaba la gimnasia, pensé me lo voy a comprar Y ahí partí y esto me llevó en el año 72 por primera vez a la India y desde el año 72 hasta el año pasado he ido todos los años a estudiar a la India Entonces ese librito que encontré por casualidad es el culpable O sea, ha ido a la India más de 40 veces Y mucho más de 40 veces y cerca de 45 años todos los años Y eso lo mantiene así de joven además No, es la comida Oiga, te quiero que pruebes esto Mira, fíjate aquí Vamos a, quiero que lo pruebes O sea, comida más sana que esto Imposible Yo creo que no sé si es imposible, pero como podemos comer tan rico Y si podemos comer sano Y como dijo Hipócrates Que el alimento sea tu medicina Que tu medicina sea tu alimento Ay, yo también quiero probarlo Aquí hay una cantidad de sabores que se entremezclan Tenemos la canela por un lado La albahaca, el pesto Las almendras que le dan la crocancia Está delicioso Delicioso Y tan simple y tan rápido que se cocinó todo esto Buenísimo Le gusta Aprobado Más que probado Te invito a que vayamos a la terraza Para que nos cuentes toda tu experiencia en el camino del yoga Y cómo se unen el yoga con la felicidad Que es muy interesante Encantado Eso Disfrutemos de esto y vamos para allá ¿Te parece? Gracias El cuidado de tus piernas es muy importante Sobre todo si pasas mucho tiempo de pie o trabajas sentada Porque provoca mala circulación, hinchazón, dolor y venas visibles en la piel Cuida tus piernas con Bariplex Medicamento con cuatro componentes naturales Para la salud y belleza de tus piernas Otro producto no Bariplex Cámbiatelo en natural Encuéntralo solo en farmacias 3CC con el auspicio de Afe, pura fruta hecha jugo INEA, Instituto de Investigaciones Agropecuarias Natural Oils, aceites 100% saludables Philips, Innovation on You Suazo Suazo, verdaderamente saludable y natural Bariplex, salud para tus piernas Está presentando El menú de la felicidad Que ganas de vivir en un mundo sin tacos Sin discriminaciones, sin agresividad Sin tantas cosas que nos hacen mal Aprendamos a informarnos A evitar todo lo que nos hace bien Todo lo que no es natural Y empezar a consumir productos como Afe Sin agua ni azúcar añadida Sin colorantes y sin preservantes Afe es solo fruta hecha jugo ¿Y tú? ¿Qué vas a elegir? Ya estamos acá en la terraza En nuestro espacio más íntimo de conversación Con este tremendo hombre Bueno, que ya compartimos recién cocinando Además tiene buena mano, ¿eh? Estoy con Gustavo Ponce Como les contaba Él es el pionero del yoga en nuestro país Practicas el yoga desde los 11 años Déjame decir tu edad Sí, por favor En el 70 Mira, estupendo ¿Qué está pasando hoy día con el tiempo? Me pregunto Yo como que no pasa el tiempo Pero eso es tema por 8 días Yo quiero que nos cuentes Gustavo ¿Cuál es la relación entre el yoga y la felicidad? Sobre yoga Necesitamos varios programas Para hablar sobre yoga en sí Pero La relación con la felicidad Está clarísimo Que si tu mente no está en paz No puedes ser feliz Es imposible Por lo tanto El propósito Entonces Del yoga es Como dice la definición Calmar la mente Pero te quiero interrumpir Sí, sí ¿Qué pasa con las personas Que viven en la ciudad Que Consumen ese mercado Digamos Que es como un bien de locos ¿Verdad? Desde la movilización Hasta llegar al trabajo Los tiempos El tema de las lucas Una persona así también Puede llegar a calmar su mente Y ser feliz a través del yoga Especialmente Aquellas son las personas Que más pueden aprovechar del yoga Justamente para eso Para tranquilizar la mente Hace pocos días Vi en la televisión Veo poco de televisión Pero vi un programa Porque me habían hablado De que iba a aparecer Un señor A quien fue Quien fue catalogado Como el hombre Más feliz Del mundo ¿Eras tú? No, era yo Desgraciadamente Ahora si me preguntas Si soy feliz Yo te puedo decir Que sí Que soy feliz Que me siento realizado Con lo que he hecho En mi vida Y que si tuviera Que nacer de nuevo Pues me gustaría tener La misma vida Que he tenido En esta vida Con algunos cambios Naturalmente Lógico Entonces Este señor Que se llama Matthew Ricard Es francés Tiene 70 años Igual que yo Fue sometido Y no una vez Muchas veces Muchas veces A Escrutinios En la universidad De Wisconsin En la universidad De Princeton Y en la universidad De Berkeley A él le pusieron En una oportunidad 256 Electrodos Y lo pasaron Por esta máquina De resonancia Magnética nuclear Nunca un ser humano Nunca nadie En la historia De la ciencia Ha sido capaz Con el entrenamiento Que él tiene De su mente De poder Activar Ciertas áreas De su cerebro Que tienen que ver Con la felicidad Y eso es extraordinario Y nos habla De que la respuesta Está en la mente Ahora Para ser feliz ¿Qué nos aporta El yoga? Lo siguiente Y es bien simple Y para mí En estos años Que estoy pasando De mi vida Ha sido fundamental Reencontrarme Con las enseñanzas Del yoga Porque normalmente Nos preocupamos Del cuerpo De la respiración De estar bien Así en forma Pero nos preocupamos Poco De sacarle provecho A las enseñanzas Milenarias del yoga Entonces Primero hay que pensar ¿Cuáles son los obstáculos Para ser feliz? El primer obstáculo Se llama ignorancia ¿Ignorancia de qué? Ignorancia Sobre Nuestra verdadera naturaleza Sócrates Ya lo dijo Conócete a ti mismo Primero que nada Segundo obstáculo Falsa identificación ¿Qué significa Falsa identificación? Significa que nos Identificamos Con las cosas externas Con las cosas Que están continuamente Cambiando Me decía Por ejemplo Una alumna Que ya Está pisando Los 60 años Y ella Se siente Un poco triste A pesar de ser Tremendamente Exitosa E inteligente Porque cada vez Que se mira En el espejo Está viendo Cómo su piel Se comienza a Ajar Y ya no es La misma Entonces Esa falsa Identificación Con algo Que va cambiando Cambia el cuerpo Cambia el trabajo Cambia las relaciones De pareja Cambia Pero lo que no Cambia nunca Es nuestro ser Interno Que es el que Trasciende Finalmente Finalmente Eso es lo que Trasciende La tercera fuente O obstáculo Que tenemos Para ser felices Es el deseo Si Dicen que el deseo Los moralistas Está en la raíz De todos los males Si logramos Erradicar El deseo Entonces Seríamos Muchísimo Más felices Pero La verdad Es que tú Tienes matices Hay Hay deseos Que lo enganchan A uno Y hay otros deseos Que a uno No lo atan Cuando el deseo No se engancha Y es tal La necesidad De conseguir Ese objeto Del deseo Entonces Ahí tenemos Problemas Porque hasta No conseguir El auto Que queremos La mujer Que queremos El hombre Que queremos No vamos A estar felices El cuarto Obstáculo Para ser felices Según el yoga Es la aversión El deseo Tiene que ver Con la atracción La aversión Tiene que ver Con la repulsión En física Tanto La repulsión Como La atracción Son fuerzas Contrarias Pero también Son fuerzas Iguales Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que Nosotros Sentimos Tenemos a veces Aversión A aquellas cosas Que en algún momento Fueron agradables Para nosotros Por ejemplo Si alguien Rompe una relación Con nosotros Vamos a sentir Una profunda Aversión O vamos a quedar Resentidos Vamos a quedar Dolidos Vamos a tener Celos Si la vemos A ella O a él Con otra persona Y vamos a tener Rabia Y vamos a tener Una serie De pensamientos Negativos Entonces La aversión Es algo Negativo Evidentemente Y ese es un obstáculo Para crecer Y el quinto Obstáculo Es el miedo A la muerte Pero El miedo A la muerte Lo tenemos Todos No importa Cuán educados Seamos Todos vamos a tener Miedos a la muerte Tenemos que pensar Que no somos eternos Y que Estamos de paso Todo es Transitorio Todo lo que nos ocurre Día a día Por lo tanto Vivir En el presente Es Una buena forma De empezar A conectarnos Con nosotros mismos Para ser un poco Más felices Estos exquisitos aceites De Valles de Chile De Natural Oils Son 100% Puro aceite De pepitas de uva La variedad Tradicional y gourmet Excelente ingrediente Para preparaciones al horno Salteados finos Ensaladas Y mayonesas Puedes encontrar Sabores seleccionados Pesto Merken Y ají lima Además encuentra 100% puro aceite De semillas de chía Que contiene Un alto nivel De ácido Alfa-linolénico Natural Oils Aceites 100% saludables 3CC Con el auspicio de Afe Pura fruta hecha jugo INEA Instituto de Investigaciones Agropecuarias Natural Oils Aceites 100% saludables Philips Innovation on You Suazo Verdaderamente saludable y natural Bariplex Salud para tus piernas Está presentando El menú de la felicidad Hay una gran diferencia entre comer bien y alimentarse bien Yo les recomiendo las pastas Suazo Son deliciosas, nutritivas y tienen ese único sabor familiar Disfruta de toda la línea de pastas tradicional Sabores étnicos, balance, adorata, pasta al huevo y trisabores Sin preservantes, sin saborizantes y sin colorantes 100% pasta Para el menú de la felicidad Suazo es especialista en pastas Yo me he preocupado también de ver cuál es la visión occidental de la felicidad Y ponerla vis a vis con la visión oriental o del yoga que es lo que he estado explicando en este momento Y claro, pienso que la visión oriental es más práctica, es más interna Hay que experimentar uno mismo Eso es como para hacerte un pequeño resumen Como un enunciado del menú de la felicidad que yo tengo Y que cada una de estas cosas te las puedo naturalmente explicar en bastante mayor detalle Quería que tú nos cuentes Tú tienes una enfermedad que se llama cáncer Ya, que hoy día la tiene gran parte de la población del mundo ¿Cierto? ¿Cómo te vives esta enfermedad? ¿Cómo el yoga te ha ayudado a comprenderla, aceptarla? No sé, ¿cuál ha sido tu método para estar así como te ves? Hay una cosa que es la que los médicos y los exámenes te dicen Tienes cáncer Y hay otra cosa, es lo que tu cuerpo que está sufriendo el cáncer te dice Y yo pienso que de la misma manera en que tú te caes, te haces una herida Esa herida cicatriza Y luego la cicatriz cae y ya te sanas Eso es externo Internamente el organismo tiene la capacidad de autocuración Pero hay que ayudarlo ¿Y cómo lo ayudamos? En gran medida a través de la alimentación Yo, el hecho de tener cáncer De que se me hubiesen dado máximo seis años de vida Por escrito Para saber yo qué hago con los próximos seis años que me quedan ¿No es verdad? Para saber Bueno Ya han pasado bastantes más años que los seis Este cáncer que es un linfoma no Hodgkin En el grado más nocivo Que era el grado cuatro Fue detectado a fines del 2003 En el 2004 tuve ocho meses de quimioterapia intensiva En coordinación con un hospital en Estados Unidos Porque seguimos finalmente el protocolo de Estados Unidos Que era brutal Y luego vino un año de neumonías Porque estaba sin ningún tipo de defensa Y allí yo diría que el haber tenido esta enfermedad Que me digan que todavía lo tengo Es, ha sido una bendición Porque honestamente Me ha permitido estar aquí contigo Y poder hablar de estas cosas Para mí eso tiene un gran significado Y me ha impulsado a investigar Qué cosas son buenas para el cuerpo Qué cosas le hacen mal al cuerpo No solamente desde los pensamientos negativos, destructivos Sino que también Cómo es importante desarrollar una relación sincera Con amigos y familiares Cómo crecer más Y sobre todo Cómo servir Cómo ayudar a los demás Y si mi experiencia Sirve de algo Es justamente Esta una oportunidad Para transmitir Yo diría Que el yoga Y desarrollé un método Específico Para la gente con cáncer Porque el yoga Tiene diferentes formas Entonces Una persona que tiene cáncer Probablemente le cuesta llegar al segundo piso De una casa Le falta el aire No tiene energía Entonces Cómo podemos cargar A esa persona de energía Y eso es lo que yo hago A eso me dedico Pero primero me cargo yo Bien Muy bien Que haya comido rico Claro que sí Estupendo Y yo dejo a todas las personas invitadas Para la próxima semana A un nuevo capítulo del Menú de la Felicidad Pueden revivir esta entrevista Nuestras recetas Todo el programa En elmenudelafelicidad.com Y en todas nuestras redes sociales Nosotros nos quedamos aquí Puro gozando Con Gustavo Y nos encontramos En otras semanas Que le vaya muy bien Gracias ¿Y eso para mí? Sí, para ti Con dedicatoria ¿Ya? Lindo Y con todos mis deseos Para que tu programa Siga siendo Un éxito ¡Wow! Muchas gracias Querido Me encanta Sinfonía para el alma Un libro de cuentos